¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, es un placer saludarlo. Nos encontramos en este Centro Escolar Revolución que tiene construido alrededor de 78 años. Este fue inaugurado en 1939 por el presidente Lázaro Cárdenas en su única visita que hizo a esta ciudad fronteriza siendo presidente del territorio nacional. Este lugar es muy enigmático, este lugar tiene muchas historias. Este lugar en estos momentos se encuentra todavía en actividad en 13 de las 40 y tantas aulas que se encuentran al interior de este lugar. Vamos a conocer un poco de su historia, vamos a platicar con los maestros, con los directivos y nos darán a conocer pues qué es lo que ha sido de este lugar que le estamos mostrando aquí a nuestras espaldas. Vamos a hablar de sus vitrales, hecho también por un artista muy importante y que en estos momentos mucha gente no lo conoce, pero que a partir de este momento habrá de iniciar usted a conocer esta historia de este gran edificio, la Escuela Revolución en esta frontera norte de México. Iniciamos. ¡Gracias! Centro Escolar Revolución Edificio construido en 1936 El presidente de México, en ese entonces, Lázaro Cárdenas, en una única visita a la frontera, lo inauguró el 18 de marzo de 1939, siendo gobernador del Estado, Gustavo L. Talamantes. Se llamaba allá antes de 1939, que fue cuando se inauguró la Escuela Revolución. Tenía el nombre de la Escuela David G. Berlanga, conocida como la Escuela de la Chaveña. Antes de ser escuela, ahí había sido panteón. Ahí habían estado, era donde sepultaban el primer panteón municipal. El segundo panteón, porque el primero estuvo contigo a la misión de Nuestra Señora de Guadalupe. Después lo trasladaron a la calle Rafael Velarde y Joaquín Terrazas, en donde está exactamente la Escuela Revolución ahorita. Ahí trasladaron el panteón. Posteriormente, ya con el crecimiento de la ciudad, fue extendiéndose un poco aquí la situación urbana. Entonces tuvieron necesidad de cambiar el panteón y mandarlo a la Chaveña, que es el panteón municipal que conocemos, donde topa la calle 5 de Febrero. Y este espacio que quedó, donde estaba el panteón originalmente, ahí en la Joaquín Terrazas y Rafael Velarde, se construyó la Escuela David G. Berlanga, número 288. Esa escuela funcionó durante alrededor de unos 25 años. Después sufrió el deterioro del tiempo y todo aquello. Creció la población y la escuela ya se resultó insuficiente, obsoleta prácticamente. En el año 1935, el general Lázaro Cárdenas, candidato a la presidencia de la República, anunció en su gira, proselitista él, promoviendo su candidatura, una visita a la localidad, a Ciudad Juárez. Era una oportunidad que nadie tenía que desaprovechar, nadie quería desaprovechar la oportunidad de que el candidato a la presidencia de la República iba a estar en la localidad. Era muy difícil en aquel tiempo, no existían los medios de comunicación como ahorita, rápidos y todo. Entonces las giras que hacían los candidatos, pues era tardado, llevaba tiempo y mucho, era un gran cansancio para ellos los recorridos que hacían. Cuando vino hasta acá, que son los confines de la patria, que es la orilla prácticamente, norte de la República Mexicana, pues era un recorrido muy largo, ¿verdad? Entonces, había que aprovecharlo porque difícilmente iba a volver. Se reunieron un grupo de maestras encabezadas por la profesora Isaura Espinosa, Emilia Calvillo, Otila Rumbach, la profesora Dos Amantes, Mercedes Ramos, Julia Rosales, el grupo de maestras que se reunieron. Y reunieron a los padres de familia y tuvieron el acuerdo de entrevistarse con el señor candidato cuando estuviera aquí en la ciudad. Dijeron, es una oportunidad que no se debe desaprovechar. Llegó el candidato, se instaló en el Hotel Río Bravo, en la esquina de 16 de septiembre y ferrocarril, ahora es Francisco Villa, donde estuvo nuestro amigo construyendo los túneles de Ciudad Juárez. Ahí llegó el candidato, se instaló allí. El tren, precisamente, nos platica la historia, que no se detuvo en la estación donde originalmente se veía de donde se veía esta, para que se hiciera una no remodelación de la escuela David G. Belangas, sino una reconstrucción. Había que edificar algo nuevo. Pero el señor presidente, el señor candidato, que era un hombre, el general Lázaro Cárdenas, era un hombre del pueblo, era un hombre que se identificaba perfectamente con las clases pobres, principalmente. Hizo la promesa que uno de los primeros actos, ya como presidente de la República, era mandar construir una gran escuela en Ciudad Juárez. Hay un capítulo en el libro que yo escribí, en donde se llama Misión Cumplida. Esto sucedió en 1935, él como candidato. Se llevó un sobre con la petición oficial, formal, de los maestros y de los padres de familia. Y sí, efectivamente, cuando él asumió la presidencia de la República, una de las primeras obras que él hizo fue impulsar la educación, precisamente, y volteó a ver a Ciudad Juárez. Ordenó al ingeniero Gustavo Talamantes, que era el gobernador del Estado, dar el arranque con la construcción de la Escuela Revolucionaria. En 1939, en octubre de 1939, está terminada la escuela totalmente, duró alrededor de dos años la construcción de la escuela. Y fue una fiesta en todo el barrio de La Chaveña, en octubre de 1939. Se reunieron allí, pues, todos los vecinos, las autoridades. También fue, pudiéramos decir, que un campo de entrenamiento es escuela para grandes maestros de la localidad. Porque allí iban a trabajar maestros que después los vimos en las universidades, que después los vimos en las grandes escuelas de Ciudad Juárez, que se formaron después, ya cuando surgieron las secundarias, ¿verdad? La secundaria del Parque Borunda y todo, maestros de la categoría del profesor Armando Bonifacio Chávez, por ejemplo, un gran historiador, un gran maestro aquí en la localidad, el profesor Ramón Ríder Lara. Muchos maestros de ellos allí hicieron sus pininos como maestros en el Centro Escolar Revolución. Hasta eso fue, ¿verdad? Fue un crisol en la escuela del Centro Escolar Revolución, en donde se estaban forjando tanto alumnos como maestros, personas que estaban recibiendo un entrenamiento en el área de la educación. Y eso, todo eso, hace que el Centro Escolar Revolución sea una de las grandes escuelas, no nada más de Ciudad Juárez, del estado de Chihuahua en sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a ingresar a uno de los sótanos que se encuentran debajo de la Escuela Revolución. ¿Cuál es su nombre, maestro? Ismael López Puente. Ismael López Puente. A ver, vamos a... Estamos en el inicio de este túnel que se encuentra por debajo de lo que es este plantel educativo de la Escuela Revolución. Y nos va a ir explicando, el maestro, cuál era el camino para que eran utilizados estos lugares. Pues se dice que aquí había pasajes tan cerrados, como vemos esto, sí, eran salidas rumbo a la catedral, porque eran escondite aquí precisamente de Francisco Villa en ese tiempo. Y también pues se dice que aquí había panteón anteriormente, cuenta la historia. Primero fue panteón, después hospital, y ahora últimamente escuela. Desde el año 1938, que empezó como escuela, tenemos aquí el pasaje, hay forma de cosas ya enterradas, ya tapadas. Algunas otras todavía se encuentran aquí, pues a la vista, ¿no?, de las personas que llegan hasta este lugar. Sí, o sea, eran, pues, eran donde llegaban a atacar el lugar, y ellos salían huyendo por el otro lado, o sea, se esparmaban. Cuenta la historia de aquí, de esta escuela, de aquellos años de Francisco Villa. Y seguimos caminando, si gusta, compañero maestro, si seguimos caminando, y bueno, hay todavía mucho más al interior de este lugar. Pues, algunas otras entradas y salidas que eran utilizadas, pues nos suponemos por los revolucionarios de aquella época. Nos habla ahorita de Francisco Villa, cuando estuvieron aquí las personas que lo acompañaban. Y hoy, bueno, pues estamos viendo, pues todo este recorrido que se está haciendo a través de las cámaras de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que vino y constató el área que usted está viendo en estos momentos. Es una de las, de los centros escolares más importantes, más enigmáticos, pero sobre todo, pues que en estos momentos podemos visitarlo a través, a través de estas cámaras. Pues esto es parte de lo que estamos viviendo nosotros a través de Juárez, Tierra de los Indomables, de conocer la historia, de conocer parte de lo que hay aquí dentro de este Centro Escolar Revolución. Vamos, vamos a hacer más recorridos, vamos a conocer más de esta escuela. Imagínese usted, la primera planta estaban los primero y segundo grados. En la segunda planta es un edificio de tres pisos. En la segunda planta estaban tercero y cuarto. Y en la tercera planta, la planta alta, estaba quinto y sexto año. Entonces, cada planta tenía diez salones con baños independientes, con enfermería, los patios de juego, tres patios de juego, la escuela, una escuela enorme, gigante, una capacidad de más de dos mil alumnos. En aquel tiempo, imagínese usted la cantidad de niños que había de población alrededor de ahí de la Pila de la Chaveña, y algunas otras colonias cercanas que acudían los niños a clases a la escuela. Surge la necesidad, en ese entonces, una sociedad post-revolucionaria, fue la necesidad de la educación. Entonces, la colonia Chaveña es una de las colonias más antiguas aquí de Juárez, donde había clase obrera, clase trabajadora, que necesitaba mandar a los hijos a la escuela. Surge entonces la necesidad de construir una escuela, pero no solamente una escuela común y corriente, sino un edificio que albergara a toda la comunidad extensa, más de mil alumnos que llegó a atender este plantel. Los inicios fueron en 1936, cuando se da la donación del predio. Anexo a ella, inicia la construcción, finalmente en 1939 se inaugura por parte del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, que fue la única visita que realizó a Ciudad Juárez para dar inauguración a este recinto. Anexo a él, donde actualmente tenemos las canchas deportivas, se cuenta que era un cementerio. Entonces, originalmente contábamos con la esquina del predio, se anexa posteriormente ese cementerio, incluso se hacen trabajos para hacer las canchas, todo eso. Se remueven y se cuentan que sacan los amentas todavía antiguas. Y fue un panteón que ya prácticamente estaba abandonado, por lo que se añade al terreno escolar. Tuvo un boom la escuela, tuvo un gran renombre, porque la arquitectura en sí era algo digno de verse. Un salón de actos, que en realidad es un teatro, preparado inclusive para proyecciones cinematográficas. Más de 250 butacas sentados cómodamente, un foro perfectamente con sus pisos de machimbre, cortinajes, unos ventanales preciosísimos, con unos paisajes de la naturaleza chihuahuense, el Tarahumara. Y la mujer Tarahumara amamantando a un niño, son los vitrales que tiene el foro de la escuela. A los lados laterales, las ventanas, están las figuras, están en vidrio, plomado, que le llaman, un trabajo que hicieron en Monterrey. Están don Miguel Hidalgo, está don Benito Juárez, don Francisco I. Madero y Cuauhtémoc. Están unos vitrales enormes que en las noches, iluminado, prendidas las luces totalmente del salón de actos, se podían ver por la parte de afuera, los vitrales. Era una maravilla, era una obra de arte, es una obra de arte. Están recién reconstruidos precisamente ahora este año, 2017, 2016 los reconstruyeron todos los vitrales. En ese tiempo, pues era una novedad, era una cosa increíble. El edificio cuenta con 42 aulas, de las cuales ahorita utilizamos 14 aulas para grupo, de primero a sexto grado. Tenemos un aula de artísticas, un aula de computación. Y también se trabaja, bueno, el ciclo pasado se estaba trabajando un aula para inglés. Este ciclo escolar hubo recorte de presupuesto, por lo que ya lo mandaron por parte del gobierno el maestro de inglés, pero el aula, pues está habilitada ahí para seguir trabajando. Contamos también, un aula la dedicamos para trabajar danza folclórica. Este, y es con lo que contamos nosotros aquí en la escuela. Bueno, la escuela, arquitectónicamente hablando, este, pues los cimientos son fuertes. Entonces, han venido personal del CHIFE, de Protección Civil, Estatal y Municipal, a evaluar, a valorar todavía el edificio. Se han sorprendido de cómo se han mantenido, este, fuertes los cimientos. O sea, es un edificio que a pesar de la antigüedad, continúa, pues continúa estable. No, no hay un deterioro, este, considerable estructuralmente. Sin embargo, debido a, pues a falta de mantenimiento estético, este, ha decaído un tanto la escuela. Se puede observar, pues desde la, desde la fachada, este, un poco de deterioro. Igual, sobre todo el patio central, que requiere, pues de enjarre debido, pues a la corrosión, al paso del tiempo, que no se le dio ese mantenimiento, pues ha sufrido deterioro. Pero estructuralmente se encuentra, se encuentra bien el plantel, que eso es algo que ha llamado la atención, pues de los arquitectos principalmente. Pues aquí pasé mi mayor parte, ¿verdad? Con experiencias bonitas, ¿verdad? Y, ¿qué mal le puedo decir? Para mí es algo maravilloso. Y volver otra vez aquí, me encanta. ¿Qué le puede decir a los nuevos docentes, a estas nuevas generaciones que llegan? Nuevos. Bueno, pues como ustedes que entregaron su vida, su vida misma, para estar, pues aquí, al frente de los amigos. Pues que, ellos están en conocimientos nuevos y más con la nueva reforma y todo eso, ¿verdad? Que se lo apliquen a los niños, que se enfoquen mucho en los niños, porque es lo principal. Para mí son, lo principal es los niños. Estuve trabajando nueve años con grupos integrados, educación especial. Y es lo más bello, ¿sí? Porque vienen niños con muchos problemas, ¿sí? Con muchos problemas, al grado de quererse quitar la vida, o al grado de, este, comprar una pistola para matar al que mató a su padre. Infinidad, ¿verdad? Que los padres, a veces, había padres que se ponían en contra mía. Yo los escuchaba. Y luego ya cuando ellas terminan casi al fondo de que me... Y yo los escuchaba. Y después decía, ahora me toca a mí. Esos padres de familia fueron mis grandes amigos. ¿Sí? Y hasta la fecha los vemos como si fuéramos de la familia. Yo me siento feliz. Yo me siento feliz con todos. Con todos los maestros que han pasado por aquí. Soy feliz. Con mis niños. Ver las experiencias. Ver que mis niños han ido creciendo. Esos grupos integrados que fueron relegados de otras escuelas. Se juntaban aquí. Y los sacamos adelante. Participaron. ¿Verdad? Participaron esos niños. Se integraron a la sociedad estudiantil. Se integraron a esas criaturas. Son niños muy inteligentes. Nada más que hay que saber escucharlos. Que es lo que le pido yo a todos mis compañeros. Que escuchen a los niños. Hay muchas cosas. Yo sé que esos niños sacando sus inquietudes van a sobresalir. Van a ser muy buenos ciudadanos. Y van a ser muy buenos ciudadanos. Como académico yo siento que es una parte primordial. La Chaveña es una, ya una de las comunidades más antiguas. Pero ahí se tiene una semilla. Y esa semilla hay que seguir germinando. Que buscamos que esto no se acabe. Que siga el semillero dando. Porque es una parte esencial y primordial de nuestra ciudad. ¿Por qué tan importante? Es muy importante, Aarón. ¿Por qué? Porque nuestra escuela cuenta con la infraestructura. Es grande la escuela. Es bastante completa. Tenemos educación artística. Tenemos educación física. Tenemos lo que es danza. Y otras materias. Los maestros están preparados. Entonces sí es importante que puedan, las colores están aquí, acercarse. Generalmente la mayoría son comerciantes. Entonces que buscamos que la gente que viene del sur o del sur oriente. Puedan accesar aquí a esas escuelas por sus mismos negocios. Entonces que siga esto y ojalá que pueda seguir muchos años más. Pues realmente sí es una sensación muy fraternal y muy interesante. Porque fue la única vez que vino Lázaro Cárdenas aquí a Juárez. Y pertenece a esta institución. Siempre es alentador. No hay días difíciles, pero no. Ante todo, convivir con la niñez comparte muchas cosas positivas. Se comparte uno la juventud y es parte de los valores que se van fomentando. El mes pasado de agosto inicié como director dictaminado. Entonces profesionalmente es un gran reto. Hay que cumplir ciertas expectativas también. Y hay que asumir el cargo como tal. Es una responsabilidad grande. Hay que tener ese temple para poderlo llevar a cabo ese trabajo. No porque sea uno el director tiene que perder los pies sobre la tierra. Al contrario, ser más firmes y tener en claro que todas las repercusiones, todas las decisiones que uno tome como directivo van a tener una repercusión. Sobre todo en los niños, ya sea buena o ya sea mala. Sí, me ha llamado la atención de personas ya de la tercera edad que han venido a tocar las puertas. Los recibo y me comentan. Ah, yo estudié aquí en esta escuela. Ya tenía muchos años. Me fui a, sobre todo al paso, a otros lugares del interior de la república y que luego regresan. Y no sabía ni que existía todavía. Entonces me piden a mí la autorización para pasar. Le digo, claro, adelante. Pues esta llegó a ser su escuela y sigue estando trabajando. Y luego me comentan. Me da gusto que sigan trabajando. Pero a la vez me hacen el comentario de que me da una cierta nostalgia, tristeza de ver cómo ha decaído. Entonces, pues les hago yo el comentario al igual que lo hacía anteriormente. Pues de que poco a poco vamos otra vez a darle ese sentido de esa fortaleza que necesita retomar la escuela. ¡Suscríbete! 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 Centro escolar, revolución, aunque pase el tiempo, no te olvidaré, mi escuela siempre te recordaré. Centro escolar, revolución, centro escolar, del gran otro, que celebramos con alegría un año más encantado. Centro escolar, revolución, centro escolar, revolución, centro escolar, revolución, centro escolar, revolución. ¡Gracias! En Juárez, tierra de los indomables ¡Gracias por ver el video!